tenemos para nosotros tenemos si lo vamos a abordar un poco más adelante ya tenemos la conexión con roberto allá desde daimán en la plaza quisqueya con otro chef ahora nos corresponde dialogar con el chef núñez buenas tardes núñez cómo estás muy buenas tardes un placer bueno para ahora sí así es chef núñez déjame decirte tengo muchos años conociéndolo hay una historia de amistad él él fue a santo domingo era dominicano y tiene una historia bellísima que nosotros le hicimos la podemos buscar ahí en nuestra plataforma de redes sociales bueno a inventar una llamada le decía que hay una historia muy bonita porque el chef núñez es una persona como todo dominicano que llega a este país sin el idioma y con muchos sueños empezó de cero y hoy es uno de los chefs más importantes con decirle que allá en república dominicana ha inaugurado la cocina de varios restaurantes de renombre y aquí en nueva york también ha sido el chef oficial de varios restaurantes ha ganado premios reconocidos en revista y en medios de comunicaciones tanto latino como norteamericano chef núñez qué bueno tener de aquí con nosotros bienvenido bien bien contento de verte y recordando esos momentos tan bonito que pasé en tu pueblo si el chef núñez fue el chef oficial de de esto el restaurante de judul que ahora es el cerdo volador de nuestro hermano cuba cuéntame david porque tú sí viviste en el sector restaurante lo que fue la pandemia del kobe 19 aquí en nueva york y ahora esta reapertura tú como chef lo viviste muy de cerca claro lo viví de lo vivimos de cerca pero déjame decir en la pandemia a nivel de este restaurante nosotros vivimos mejor que lo que estamos viviendo ahora mismo que está abierto completamente porque ante la persona como se quedaban en la casa tenía más a pedir comida para llevar a su casa tienda más decir como no quería salir al supermercado su nombre de cosas no teníamos incrementamos las ventas en el sentido de que la persona lo que pedían era mucho comida para llevar ya vamos a decir en la pandemia nosotros vivimos perdón un momento más intenso a nivel de lo que trabajo que lo que estamos viviendo ahora mismo ya entonces esta reapertura porque bueno ok pero la magia de 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 restaurante de los chefs el agente porque está bien delivery por ejemplo yo que te conozco a ti que te gusta ver cuando la gente disfruta los platos que preparan cuéntame ahora con esta reapertura nueva york cómo está el sector restaurante mirando la reapertura realmente el cliente ya empezado a salir donde lo necesitaba es como cuando te dicen a ti que tú te recuelas llegó al recreo y quiero salir la gente está saliendo a la calle está haciendo menos exigente que llega disfruta lo que voy a disfrutar el momento es que se va nada a mi favor siéntame esa persona y siéntamelo ayer escúchame cheque otro invitado que tenemos por ahí sorpresa para todo san francisco entonces dime dime algo el gobierno ayudó mucho a los restaurantes a nivel económico además dando las facilidades que pudieran cerrar parte de su frente para que no hubiera ese aglomeramiento dentro pero háblame de esta plaza que precisamente estamos haciendo el programa tú que eres el chef oficial de mamá suchi esta plaza ha cambiado la cara de daima esto surgió a través de la pantalla porque nosotros necesitábamos trabajar y al no tener los espacios suficientes para poder atender un poco más de personas que sabe que estaba el distanciamiento social se consideró con susana osorio la dueña de aquí y parte del conglomerado los socios los socios de los otros restaurantes llevar este proyecto con y dan y con y dan y rodríguez el concejal y davis rodríguez exactamente con adriano espallá y se congresista de allá se consiguió se consiguió esto que ha sido verdaderamente factible porque siempre daima ha sido una arteria que todo el mundo quiere llegar vamos a decir este es un destino de algo muy diferente a otros lugares esto es un destino y se consideró que lo mejor que se llamaría sería plaza que es que ya que es hermosísima con mucha bandera de todos los países y lo acogedor que yo estuve el domingo después de la gran parada domingada vine aquí a almorzar con la familia y con el equipo y de verdad que es un ambiente sumamente interesante cómodo además todavía estamos en pandemia pero esto ofrece a que tú puedas estar con cierto distanciamiento no están encerrados únicamente en el hotel si prefieres almorzar aquí cuéntame david el tema de que el daima se ha convertido en lo que es este boulevard cómo ha beneficiado a ustedes los chefs y háblame un poquito de la cocina aquí en mamazuchi ya para nosotros poder determinar con crece esta entrevista lo más bonito realmente el boulevard siempre ha sido el boulevard tiene una cantidad de restaurantes diferentes tú tienes diferentes opciones en lo que esta arteria lo que es lo que es el boulevard cómo puede encontrar mexicano cómo puede encontrar el tradicional dominicano cómo puede encontrar restaurantes que funcionen lo encuentra todo en este espacio que está aquí nos ha beneficiado a nosotros como chef vamos a decir que antes era difícil tu poder quizá interactuar con el con el che de otro restaurante aquí estamos todos el que llega un momento que nos juntamos y podemos compartir idea y en qué el beneficio más grande que hemos tenido que vemos realmente que ella el cliente ya nosotros dominicanos aprendimos aquí si hoy queremos comer dominicano tradicional tenemos un restaurante como mamá juana si queremos comer un restaurante como lo que mamás si queremos comer italiano tenemos como lo que hay solé si queremos comer mexicano tenemos como pacito entonces hay una diversidad que realmente el boulevard muestra ya alguna pregunta ya en el estudio paola luis paola luis me escuchan alguna pregunta ya en el estudio al chef david núñez que de verdad muy muy orgulloso de que él también haya venido aquí a santo domingo a san francisco de macorís a ese restaurante ahí lo pude ver en una ocasión y pude disgustar de algo que él estaba degustando no hay con cuba y de verdad david que felicidades y qué bueno que sigas desarrollándote en los estados unidos pues para cuando uno vaya por esa área puede buscarte ahí mismo y seguir degustando de esos platos sabrosos que sólo tú sabes realizar muchas gracias muchas gracias y por aquí lo espero por aquí lo espero bueno si roberto si roberto me lleva le estoy hablando que vienen muchos proyectos de su habitación roberto que te traigo y yo te invito a comer la comida la tiene seguro verdad pero es peligroso el moderno es peligroso no 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 ten cuenta paola ay 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 señores david es un hombre bueno uno de los mejores chefs bueno de verdad que de la cocina bueno yo aprendí déjeme decirle a cogerle amor a los restaurantes y por eso no va yo me encanta por la diversidad de restaurantes fue con 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 david allá en san francisco macorís cuando él yo era parte de lo que se llama mi equipo yo era el que probaba si el hombre el hombre roberto ven que tengo un invento la mano ay 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 bueno seguimos allá en el estudio señor director y esto es el toque del mediodía hoy un programa interactivo desde aquí desde la ciudad de nueva york específicamente en diamond street en lo que es quisqueyana plaza o la plaza quisqueyana recién inaugurada este bulevar bellísimo donde encontramos como ya dijo el chef david núñez una diversidad de comida principalmente por chef dominicano así que te invito cuando tú ven a nueva york que visite quisqueyana plaza para que disfrute no de esta de esta gastronomía y además lo acogedor ahora en este clima que está ofreciendo la ciudad que nunca duerme seguimos allá en el estudio gracias roberto y gracias a david y gracias a david núñez el gran chef dominicano nosotros aquí en el estudio vamos a una pausa comercial al retorno pues más contenido de este tu toque del mediodía y gracias y gracias a todos y gracias a la última